¿Qué hay entre las empresas en crecimiento y la realización de sus metas? Los socios de SAP. SAP ofrece un portafolio completo de soluciones líderes en la industria que ayudan a nuestros canales a posicionarse con nuevos clientes y sumar ingresos adicionales a sus negocios existentes. Nuestro nombre es OptiSoft SADCB. Somos un partner que tiene una experiencia muy larga e interesante con SAP. Somos Gold Partner y estamos presentes aquí con ustedes desde hace nueve años. Las ventajas de trabajar con SAP han sido muchísimas. Realmente la línea de productos que tiene SAP para aplicaciones de negocios son amplísimas y tenemos realmente un portafolio increíble para ofrecer a nuestros clientes a través de los productos de SAP. Nuestra experiencia de trabajo con SAP ha sido muy buena, con altos y bajos, como con cualquier buen matrimonio, pero en términos generales ha sido muy buena. Hemos conseguido grandes resultados. Ha sido una relación muy fructífera para ambos, espero. Creo que tenemos una relación que estos nueve años ha marcado una muy buena oportunidad de negocio para todos y estamos listos para llegar a nuestro décimo aniversario. Realmente SAP se ha dedicado muy bien a ofrecer una línea de productos muy vasta para que el mercado reciba soluciones de valor agregado, donde nosotros creemos que ofrecemos una especialización muy específica a nuestros clientes. Los canales de SAP juegan un papel fundamental en ayudar a las organizaciones de todos los tamaños y de todas las industrias a transformar y llevar adelante sus empresas. Les ayudan a construir, implementar, dar servicio y soporte a la solución de SAP que mejor se adapte a sus necesidades únicas.